Entramos la vulgar y tu orejas más que ella Eres lo que da mal luz en la tienda entera Vivir solo elige que te llevas lo que quieras Vamos a ir en fuego como en una balacera Hay un par de party, vamos al que se llena Hoy no nos conocen baby, hoy somos cualquiera Sé que así lo quieres y yo te debo a tu manera En amor siempre estoy frío, me siento en una nevera Siempre peleando y chingamos de novela Con los cubos antes ya aprendimos un par de velas Esta es una nueva, no sabes la que te espera Ya nos fuimos en un viaje solo a mi vida La vibra no la mate, contigo esta viva Se pone agresiva a matar y le digo namate Y es que echamos namatres Solo antes de comer en el buffet del hotel Bebe, si es mi destino Yo me porto bien porque te quiero aquí conmigo Tú marcas la pauta, tú me indicas el camino Solo tú decides baby, yo me adopto todo más Y siento dos caminos Baby, un todoterreno Y después que quemo te lo lleno Hace cuánto baby no nos vemos Cuánto que no nos tenemos Hace cuánto que no nos queremos Como debemos, baby, me comemos demon Viajamos al país, tengo el sol ahí en el set Con Dios sin ando contigo dentro del hotel Se siente distinto y habla de cómo era yay Ahora te gusta más por cómo te lo saqué Y si me cierro los ojos y las vengas Me fundo contigo en uno como el oro de la prenda Está más cotiza que tú esa penda Me espera un poco pa' que te venga y lo hagamos las veces Tú sabes que damos, no somos capaces Sin andos compatibles, no te rechaces, dímelo Bebe, bebe Si te pierdes conmigo, no pases Esta noche lo hacemos y hacemos las pases de lo que hacemos Bebe y mal Nos matamos tan ricos como no al final Te pongo una hora, yo soy el magistral Tra, 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 tra Pero una madre me voy a frizar Y si el viento sopla fuerte, baby, aprende a volar Demuestra a la gente que eres una mala Y que no te dejas de nadie y es pa' celebrar No es pa' estar en casa tan triste y sola Vete pa' un club pa' mover la cola Quieres con tu amiga, es tina, ganglia Cuando tú eres quien tú quieras, mañana ya se verá Cuando mueves el soma hace un año several Hoy el mundo enterito va a comérselo Dame cita que no aguanto para ver, no En mi cama tú te sientes en tu lugar como un demonio en el infierno Me corto tú y yo, vendiendo de la fruta la pasión Me corto tú y yo, vendiendo de la fruta la pasión En mi habitación Me corto tú y yo, vendiendo de la fruta la pasión Me corto tú y yo, vendiendo de la fruta la pasión Entramos la vulgar y tú le llamas aquella Eres lo que da malud en la tienda entera Baby tú no eliges quien te lleva lo que quiera Amagina fuego como en una balacera